Música Un gran augusto negro cayó del cielo Escrito en un poema de ayer Yo quise preguntarle su destino Me habló de mil caminos para andar En la oscuridad las luces que hallarán Y yo quiero ver más allá de ti En la oscuridad las luces que hallarán Y yo quiero ver más allá de ti Un gran augusto negro cayó del cielo Escrito en un poema de ayer Yo quise preguntarle su destino Me habló de mil caminos para andar En la oscuridad las luces que hallarán Y yo quiero ver más allá de ti En la oscuridad las luces que hallarán Y yo quiero ver más allá de ti Y yo quiero ver más allá de ti Yo quiero ver más allá de ti En la oscuridad las luces que hallarán Y yo quiero ver más allá de ti Y yo quiero ver más allá de ti Y yo quiero ver más allá de ti Gracias por ver el video.